Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa a bañar, se fue Y cuando estaba sentadita y en la arena su poquita me decía vete vamos a gozar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa a bañar, se fue Y cuando estaba sentadita y en la arena su boquita me decía vete vamos a gozar Y cuando estaba sentadita y en la arena su boquita me decía vete vamos a gozar Rosa María, vamos a la playa mamá Rosa María, vamos a gozarla mamá Rosa María, vamos a la playa mamá Rosa María, vamos a gozarla mamá Rosa María, vamos a gozar Los Chupetones de Jorge Tosquiz Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, bañar se fue Y cuando estaba sentadita y en la arena su boquita me decía vete vamos a gozar Y cuando estaba sentadita y en la arena su boquita me decía vete vamos a gozar Rosa María, se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María, se fue a la playa, se fue a la playa, bañar se fue Y cuando estaba sentadita y en la arena su boquita me decía vete vamos a gozar Y cuando estaba sentadita y en la arena su boquita me decía vete vamos a gozar Rosa María, se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a la playa Hey, hey, bañar, bañar